El proyecto de rescate de imagen de Ciudad Juárez en el estantero, ¿qué estudios se están realizando y cómo se habrá de desarrollar esta campaña? Bueno, precisamente ahorita nos tocó presentar el consejo, ese plan que tenemos de rescate de imagen de la ciudad. Es un estudio que hicimos con más de 200 consumidores a nivel internacional, al tratar de entender cuáles eran las fortalezas que había de Ciudad Juárez, cómo percibían a Ciudad Juárez y qué era lo más importante que ellos escogían a la hora de decidir en qué ciudad iban a invertir. Nos arroja datos muy interesantes. Esta es una encuesta que se compara con una que se hizo en el 2011, esta se hizo ahora en octubre del 2003, está muy reciente. Y basado en esas respuestas que nos dieron los consumidores, es donde estamos tomando una estrategia para salir al extranjero a retomar la imagen de Ciudad Juárez. Se comprende de siete ejes, menciono algunos solamente, tenemos que crear una marca de ciudad, tenemos que salir a decir las cosas positivas, desarrollar en siete mensajes que vamos a crear constantemente. Vamos a hacer visitas a distintas ciudades con medios de comunicación, junto con el gobierno municipal, el estatal y los secretarios. Y vamos a desarrollar un solo mensaje para que todos los organismos, todos los promotores de la ciudad, estén llevando la misma señal. ¿En el clima de negocios cómo nos encontramos ahorita siempre? ¿En el clima de negocios? Yo creo que es bien, yo creo que, digo, si aún faltan todavía cosas para hacer, pero el sector manufacturera, el sector de la maquila, que es lo que más mueve la ciudad, yo creo que bien. Ya vieron ustedes el anuncio del BRP, que es prácticamente una armadora de autos. Y eso yo creo que va a reforzar la decisión de muchas otras empresas que están en camino de tomar su decisión.